Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, esa es la primera buena noticia. Gracias por ver el video. Maestro Alfonso Partida Caballero, distinguido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cosío. Distinguido auditorio, señor licenciado Raúl Padilla, ex rector de nuestra Casa de Estudios y presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara. Distinguidos invitados, señor rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Alberto Castellanos. Distinguidos, distinguidos participantes. Como rector general de la Universidad de Guadalajara, es un gusto saludar y expresar la más cordial bienvenida al doctor Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a nuestra Casa de Estudio, quien sustentará la conferencia magistral, la legitimidad democrática del juez constitucional y el efecto de sus sentencias. Es para nosotros un honor recibirlo y tener la oportunidad de escuchar y aprender de sus conocimientos y experiencias. En torno al tema que hoy nos convoca, desde hace varios años, se ha vuelto motivo de debate el hecho de que el Poder Judicial invalide leyes o decisiones emanadas de otros poderes constitucionales que han sido electos democráticamente, como bien lo son el Congreso de la Unión y los congresos locales, y quienes son los proponentes de las iniciativas, en muchos de los casos los poderes ejecutivos también electos democráticamente. Ante ello, hay quienes se preguntan cómo es posible que la voluntad de algunos ministros prevalezca sobre la de los legítimos representantes del pueblo. Por una parte, los señalamientos en contra de la injerencia del Poder Judicial en el ámbito del legislativo sustentan que la justicia constitucional tiene un carácter elitista, sobre todo en función de que los jueces no son electos por vía democrática. Por el contrario, los argumentos a favor de la participación del Poder Judicial en las atribuciones del Poder Legislativo sostienen que los jueces constitucionales protegen los derechos de las minorías en contra de las mayorías y, además, aseguran la fuerza normativa constitucional. Por otro lado, la intervención del Poder Judicial en un régimen democrático forma parte del equilibrio de poderes y de pesos y contrapesos, de manera tal que, en gran medida, ese es un rol que en las sociedades democráticas avanzadas indiscutiblemente tiene el Poder Judicial. Respaldado por una amplia experiencia en el ámbito jurídico, nuestro invitado nos comentará, entre otras cosas, las funciones de un tribunal constitucional, así como los alcances y limitaciones, y despejar las dudas sobre las controversias que se han suscitado al respecto. Como el consejero Alfonso Partida hará una semblanza completa de la trayectoria del ministro, yo solamente quisiera comentar que lo avala una sólida trayectoria como docente y especialista en derecho constitucional, aunada a su experiencia en el servicio público. Decir que él está reconocido como investigador nacional en el nivel 3, y también señalar que como ministro de la Suprema Corte, sus posiciones se han caracterizado por ser avanzadas en materia de derechos humanos de tercera generación. Algunos ejemplos lo dicen, el caso Radilla, cuando el ministro junto con la mayoría consideraron que los juzgadores y tribunales ordinarios pueden implicar artículos, inaplicar, perdón, artículos que consideren contrarios a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, perfilando el modelo de control difuso de la constitucionalidad. Luego, cuando el ministro fue el único que consideró que no deben prevalecer las limitaciones de los derechos humanos, que expresamente se encuentran previstas en la Constitución, sino que deben tomar en cuenta los tratados internacionales. En el caso Florenz Cacés, el ministro consideró que sí se le debería conceder el amparo, pero no para ser liberada automáticamente. En los diversos asuntos sobre matrimonio igualitario, por ejemplo, la postura del ministro ha sido precedente, fundamental, en la propuesta que ha hecho el presidente de la República y que se encuentra como iniciativa. La invalidación del Código Civil de Jalisco en esa materia, en esa parte, tiene que ver precisamente con esto. En el tema del uso lúdico de la marihuana, igualmente, su postura ha sido una posición que ha podido abrir los cauces de una discusión mucho más profunda sobre todos los aspectos. El tema de la inhabilitación de militares por VIH, la interrupción legal del embarazo, el consentimiento informado en casos de negligencia médica y preferencia maternal en la custodia, son sólo algunos otros elementos. No quisiera dejar de expresar esta bienvenida sin comentarles a ustedes que el ministro Cossío también es un defensor de la autonomía universitaria y del principio de libertad de cátedra. Y la posición que le ha caracterizado en las ponencias o en los argumentos cuando hay una discusión de fondo de esta naturaleza, es precisamente la de la defensa de la autonomía constitucional de nuestras casas de estudio. Estimado ministro, a nombre de la Universidad de Guadalajara, agradecemos su disposición e interés para ofrecernos sus conocimientos y, sobre todo, le estimamos mucho su presencia. Quedamos en deuda y de una vez lo invitamos, porque su próxima conferencia tendrá que ser en el Paraninfo Enrique Díaz de León, una vez que le hagamos algunas restauraciones al mural. Así que, de nueva cuenta, bienvenido y es su casa a la Universidad de Guadalajara. Acto seguido para la presentación y lectura de la semblanza del doctor José Ramón Cosío Díaz que den uso de la palabra el maestro Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco. Con su venia, señor rector, señores magistrados federales, magistrados de Jalisco, señores jueces, compañeros universitarios, diputados locales y federales, dirigentes magisteriales de aquí de la Universidad de Guadalajara, presentes de la Comisión de Derechos Humanos, directores de área, jefes de departamento, licenciado Raúl Padilla, presidente de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, me permito hacer la presentación del análisis de vida de nuestro invitado de honor. Y para tal efecto doy inicio. José Ramón Cosío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1993, comenzó su trayectoria como profesor, impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, desde 1987, en donde además ocupó el cargo de jefe de Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 24 libros. Los más recientes llevan por título La Justicia Prometida, El Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910, Derecho y Ciencia y Bosquejos Constitucionales II. Asimismo, ha coordinado ocho libros y compilaciones cinco. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación 1998, en el Área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes 2009, en el Campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Páez Yergo 2010, por su labor en los ámbitos de justicia y Estado de Derecho, y el Nacional Malinali 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. En virtud de su ejemplar trayectoria profesional como académico, abogado y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de los doctorados honoris causa que le otorgaron la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad de Colima, es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales como el Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional nivel 3, que ya lo comentaba el señor rector, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo de las Ciencias, el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Academia Mexicana del Derecho Internacional, la Academia Nacional de Medicina, siendo el primer abogado en ingresar a la misma, el Colegio Nacional y el Fondo Patrimonial en Beneficio del Colegio de México, hace adicionalmente, es jurista distinguido residente del Centro de Derecho de la Universidad de Houston, así como integrante del Consejo de Consejos Editoriales en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de ser coeditor de la sección Salud y Derecho de la Gaceta Médica de México y columnista en los periódicos El País y El Universal. Y sin más, les dejo con nuestro invitado de honor, el ministro doctor Ramón Cosío Díaz. Gracias. Muchas gracias por la presentación, de verdad, maestro Partida. Muchas gracias, señor rector, por la invitación para estar esta mañana aquí con ustedes. Saludo a las autoridades del Estado de Jalisco, también a Liceo Raúl Padilla, en su carácter de presidente de la fundación de esta muy importante universidad, también a las autoridades universitarias, a mis compañeros del Poder Judicial de la Federación, que se tomaron el tiempo de venir, también mis compañeros del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Cuando me asignaron el tema de esta charla, me pidieron que hablara en torno a la legitimación de la Suprema Corte de Justicia y a la legitimación que estamos teniendo o que debiéramos tener cuando dictamos nuestras decisiones. Y yo creo que de verdad este es un problema importante, es un problema que en el tiempo presente se ha ido haciendo cada vez más relevante, o la relevancia que ha tenido la Suprema Corte en los últimos años en la construcción, me parece, de muchos temas, la sociedad democrática, el tema de los derechos humanos, de forma tal que sí es importante preguntarnos de dónde proviene esta legitimidad de la Suprema Corte y por dónde es que ha sido esta legitimidad cuestionada. En los Estados Unidos, a comienzos de los años 60, un profesor de la Universidad de Yale, Alexander Bickel, publicó un libro tomando una frase de los padres fundadores y se preguntaba si efectivamente la Suprema Corte de los Estados Unidos era el brazo menos dañino de los tres en los que el constituyente de Filadelfia decidió dividir el poder. Y lo que Bickel decía es que efectivamente había un problema en la legitimidad democrática de la Suprema Corte de los Estados Unidos porque actuaba de manera contramayoritaria, es decir, no tenía un fundamento democrático, como lo expresaba muy bien el señor rector, y eso estaba generando en aquellos momentos una gran dificultad porque recordemos que ese libro se escribió en los tiempos de la Corte Warren cuando se estuvieron llevando a cabo una gran modificación al tema de los derechos en los propios Estados Unidos. El fin de la segregación entre negros y blancos, la idea de un hombre, un voto, y algunos otros elementos que estaban construyéndose por la Suprema Corte de Justicia. Entonces el problema parte de esa pregunta, ¿por qué los ministros, en ese caso los justices de los Estados Unidos, tienen la capacidad de echar abajo, de invalidar las normas que han sido aprobadas por órganos democráticos, que han sido establecidas por las cámaras legislativas de las entidades federativas de la Unión Americana o del propio Congreso Federal? Y este entonces fue el problema central. La solución que se ha dado con el tiempo es que es verdad que los jueces, en una parte muy importante del mundo, no son o no somos electos democráticamente, pero cumplimos otro tipo de funciones que necesariamente nos desvían de nuestros orígenes democráticos. Este es un primer problema al que me voy a referir en un momento. En segundo lugar, hay una discusión un poco más sofisticada en el sentido si el actuar de los ministros de la Suprema Corte debe estar empatado, conectado, relacionado con la democracia y cuál es esa legitimidad, un segundo problema. Y el tercero es cuál es la legitimidad, ya no de la designación, ya no de la actuación, sino de los resultados que tenemos nosotros cuando a través de nuestras sentencias, el señor rector también comentaba algunos casos importantes, lo que la Corte logró en la apertura de la discusión sobre la marihuana, lo voy a usar así de general, o sobre el tema del matrimonio de personas del mismo sexo a través de nuestra designación. Entonces, creo que son tres cosas que hay que diferenciar cuando hablamos de la legitimidad de los jueces constitucionales. ¿Quién nos designa? ¿Y por qué se nos designa de esta forma? ¿Cuáles son las condiciones de nuestro actuar? Desde luego, en clave de la legitimación. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Y cómo legitimamos nosotros los resultados? Creo que son, insisto, tres problemas diferenciados. El primer problema, el de la legitimidad en la designación, es que nosotros en México, como saben ustedes, en la Constitución 57 tuvimos un sistema electoral de segundo grado para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Cuando Justo Sierra critica la Constitución de 57 y la forma en la que se designan a los ministros, pues parecía que efectivamente aquello había sido un complejo sistema de designaciones, donde el presidente Díaz prácticamente controlaba la totalidad de las designaciones, pero cuando don Daniel Cosío Villegas, años, muchos años después, escribe la cuestión de 57 de sus críticos, demuestra que una parte muy importante de quienes fueron designados ministros de la Suprema Corte eran personas con capacidades técnicas, con un muy buen conocimiento del derecho, y prácticamente todos eran abogados. ¿Esto por qué es interesante? Porque tampoco es que en los tiempos en que los ministros eran designados democráticamente, aquello fuera un órgano de personas incompetentes o un órgano inadecuado, que actuaba dentro de la lógica general del porfiriato, ese es un problema, pero que los ministros no hubieran podido ser adecuadamente designados, ese es un problema distinto. En la Constitución de 57 se tomó una decisión que se ha mantenido durante todo el tiempo con algunas variantes, en el sentido, todos lo saben, el presidente de la República propone el nombramiento durante muchos años a una sola persona, ahora en una terna, y este es el modo en el cual el Senado de la República, siguiendo también el esquema de los Estados Unidos, elige a la persona que le ha sido propuesta por el presidente para que cumple el cargo. ¿Por qué razón se ha ido abandonando en una parte muy importante del mundo la idea de que los jueces, al menos de las Cortes Supremas, deben ser electos? La idea básicamente es que se busca personas que tengan competencias técnicas más que una cercanía democrática con el pueblo o que tenga una vinculación con partidos políticos o que tenga una relación, digámoslo de esta forma, con los distintos componentes políticos. Se trata de otorgarle a dos órganos del Estado preconstituidos por vía democrática, el presidente de la República y el Senado, u otro tipo de órganos que jueguen de manera similar en el mundo, para que ellos identifiquen a las personas que crean que tienen competencias técnicas, que saben manejar una racionalidad jurídica, que tienen ciertas características de experiencia, de formación, etc., para que estas personas ocupen este tipo de órganos. Y este me parece que es un primer momento y un primer elemento central. En segundo lugar, ¿por qué también esta forma de designación no se ve cuestionada con el tema de la legitimación democrática? Porque cuando se nace, digamos, el Estado más moderno, hay Estado moderno y Estado, lo voy a decir así, más moderno, el que viene después de la ilustración, de la formación del constitucionalismo francés, del constitucionalismo estadounidense, la idea inicial, bastante russoniana, de que la totalidad de la voluntad estaba contenida en el legislador, que uno prácticamente enajenaba su voluntad, en la voluntad de todos, en la voluntad general, y que esa voluntad general no se podía equivocar, porque precisamente nos representaba a todos, es una idea que, como sabemos, se comienza a cuestionar desde finales del siglo XIX, y que entra, francamente, en una crisis, en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué razón? Porque bajo esa lógica, la mayoría podía hacer prácticamente lo que quisiera. Al momento en que en la representación russoniana, yo había enajenado mi voluntad, a la voluntad general, y esa voluntad general se actualizaba por los órganos legislativos, los órganos legislativos prácticamente podrían disponer de todo el funcionamiento, de todo el entendimiento, de toda la construcción social, y desde luego la construcción jurídica. En algo que no tiene que ver completamente con esa dinámica russoniana, sabemos, y esto ya es una historia muy contada, de los problemas que se presentan en materia de derechos humanos, en el nazismo, en el fascismo, en los procesos de la Unión Soviética, en el franquismo español, etc. Y cuando regresamos de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a hacer preguntas mucho más importantes, en el sentido de, ¿es posible dejar a la democracia funcionando por sí misma, sin que tenga ningún tipo de restricción? ¿Es posible que los legisladores hagan cualquier cosa que a ellos les parezca, y que no encuentren límites razonables para ese actuar? ¿O tenemos que encontrar algunos mecanismos, desde luego institucionales, para legitimar, para controlar ese tipo de actuaciones? La primera gran cuestión es, bueno, que se vaya a una elección subsiguiente, y cuando se vaya a esa elección subsiguiente, que esos que tuvieron el poder, y que generaron determinado tipo de conductas equivocadas, no lo vuelvan a tener, simplemente los castigamos en los procesos democráticos periódicamente, y esto parecía una solución que se fue construyendo. Después de lo que pasa en estas experiencias que hace un momento mencioné, la idea es, eso no es suficiente, tenemos que encontrar un modelo en el cual estemos controlando, a estas instituciones. Y ahí viene un renacimiento, o un nacimiento, si lo quieren ver desde otra perspectiva, de los tribunales constitucionales. Es cuando hay una enorme influencia de algunas corrientes, no es el caso de señaladas ahora, para el efecto de que se generen límites a esa actuación de los propios órganos democráticos. Y lo que se hace es encomendarle el mantenimiento de la Constitución, la interpretación de la Constitución, la aplicación de la Constitución, y lo que es muy importante para nosotros los abogados, el control de todos los órganos del Estado, a partir de lo que la propia Constitución disponga. Consecuentemente, si es verdad lo que decía Viquel, nosotros los tribunales constitucionales, nacemos de origen, con un pecadillo de legitimación democrática, pero precisamente estamos puestos ahí para tratar de salvaguardar el funcionamiento mismo de la democracia, no entendida en un sentido instrumental, puramente de depósito de voto, cuenta de votos y determinación de ganadores, sino el mantenimiento de todas aquellas libertades, de todos aquellos derechos que son necesarios para que esa democracia se constituya, como la libertad de expresión, tránsito, reunión, asociación, etc. Y esta es la parte que se nos encomienda precisamente para tratar de mantener a la democracia en su integridad. Si las autoridades públicas, legislativas, judiciales, administrativas, etc., se extralimitan, dejan de entender este entendimiento constitucional, dejan de comprender esa manera de actuar con la Constitución, dentro de la Constitución, dentro de los valores democráticos, los tribunales constitucionales tenemos entonces las posibilidades, siempre institucionalizadas, de declarar inválidas aquellas normas, por muy democráticas que sean, por muy mayoritares que sean, por muy unánime que sean, y declararlas, insisto, inválidas y evitar que las propias mayorías vayan más allá de estos elementos. Creo entonces que el problema de la legitimación de la Suprema Corte y de sus integrantes en este país o de órganos similares en otro del mundo, al final de cuentas ha quedado, voy a usar esta expresión, internalizado en el propio funcionamiento de la democracia. Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte del país no jugamos en contra de la democracia, lo que jugamos es en contra de las mayorías que en un determinado momento o de las autoridades que en un determinado momento hayan ido más allá de lo que se presenta como problema constitucional. Si nosotros encontramos, y ustedes lo ven cotidianamente, que tal autoridad emite esta tal o cual ley, este reglamento, esta norma oficial, esta circular, este decreto, esta sentencia, cualquier cosa, nosotros tenemos la posibilidad siempre restringida a condiciones procesales de identificar eso como una violación constitucional, anularlo y permitir este funcionamiento. Pero esto genera un problema, me parece que aún más complicado que el de la legitimación democrática en la designación, que es el de cómo nos legitimamos en nuestro actuar. Y este me parece que es el problema más complejo que estamos enfrentando en este momento. ¿Por qué? Porque con toda razón, preguntarán ustedes, pero efectivamente, estos 11 personas que existen en México, 12 en España, 9 en Estados Unidos, etcétera, ¿por qué ellos tienen esta posibilidad de sustituirse, de actuar frente a estas determinaciones que se toman efectivamente los representantes electos democráticamente del pueblo, y determinar que esa decisión, por mayoritaria que sea, por legítima que sea, por la vía política y por la vía legislativa, es contraria a un precepto de la Constitución, y consecuentemente la vamos a analizar? Y yo creo que esta es la discusión hoy en día que tenemos en mayor importancia en el país. ¿Qué hace que nosotros 11, somos transitorios, unos entran, otros se van, en fin, no es una cuestión de permanencia, ¿qué hace que nosotros 11, o insisto, otros colegas en otros tribunales, tengamos esta fuerza institucional para anular estas disposiciones? Y este me parece que es un segundo problema bien interesante y bien complejo, es la legitimación de nuestra actuar. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros a fin de resultar un órgano creíble, un órgano que pueda mantener efectivamente esta tensión, que no la reviente, esta tensión entre lo que se decide democráticamente y entre lo que nosotros estamos haciendo? Y yo sé que hay una gran cantidad de temas que son altamente polémicos en esta sociedad, en los cuales la Suprema Corte participa, y con respeto total a la opinión de cada uno de ustedes, pero llega un día una controversia, o un amparo, una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de la interrupción del embarazo en tales o cuáles plazos, o bajo tales o cuáles supuestos. Llega otro día un tema sobre la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, no solo una unión, matrimonio, y después llega la pregunta si ese matrimonio de personas del mismo sexo puede o no adoptar niños, o puede tener niños, una de las dos contrayentes, digamos, en el caso donde fueran mujeres las que están constituyendo ese matrimonio, en fin, empiezan a llegar temas de la mayor importancia, estos son de carácter social. Pero nos llegan también, y lo decía el señor rector, los temas sobre cuáles son los límites de la autonomía universitaria, después nos llegan temas delicados sobre cómo asignar las patrias potestades o las custodias sobre los niños, y así como nosotros podemos regular las condiciones de las candidaturas independientes, tema que hemos tenido, o en el ciclo que estamos viviendo ahora, qué debemos hacer contra las acusaciones de tortura, en qué medida podemos permitir que las Fuerzas Armadas de nuestro país estén desplegadas en el territorio nacional. Es decir, lo que observamos en la Suprema Corte, en la agenda cotidiana de la Suprema Corte, es prácticamente todos los problemas que se están dando en el país, que tienen algunos influencia externa, otros se vienen construyendo de hace muchos años, algunos tienen una gravedad extraordinaria, se lastiman muchas personas, etc. Y eso es lo que se nos pide que resolva. Entonces, 11 personas que nos sentamos ahí en las sesiones que ustedes pueden ver en el canal judicial, yo siempre digo, si no tienen nada mejor que hacer, porque somos muy aburridillos, pero si no tienen nada mejor que hacer, y ven una tarde de estas, una de esas sesiones, observarán ustedes que estos temas a los que estoy refiriéndome, llegan ahí a la cosa. Muy bien. ¿Cómo legitimamos nuestro actuar? Yo creo que esta es la pregunta segunda que quiero formular y compartir con ustedes. Ya insisto, no estamos legitimados en esa forma democrática por un voto público, al menos directo, perfecto. Tenemos una gran cantidad de problemas. Tenemos una enorme presión social para resolver con cierta velocidad, dentro de ciertos plazos. Los temas me parecen más acuciantes que tiene esta sociedad moderna, la sociedad que nos tocó vivir, o los tiempos que nos tocaron vivir. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para legítima? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, y esto creo que es un asunto de la mayor importancia, que la Corte no se formula a sí mismo sus casos. Este es un asunto que me parece central. A mí me parecería peligrosísimo que la Corte se hiciera preguntas y la Corte se respondiera preguntas. Esto prácticamente sería jugarle a un semidiós donde yo me pregunto, yo me contesto, yo resuelvo lo que crea que es conveniente para ustedes. Creo que esto sí, aquí hay un problema peligrosísimo. Entonces, en primer lugar, no nos hacemos preguntar. Recibimos casos y controversias, como dice la Constitución, y sobre esos casos que nos traen las partes, nosotros vamos construyendo nuestra agenda. El segundo tema es que nosotros conocemos esos casos en condiciones institucionalizadas. No es bueno, como este asunto es importante y ya llegó, violemos todas las reglas del procedimiento, digamos lo que nos parezca, abramos las posibilidades de decisión y decidamos. Se construye esto en una litis y esa litis tiene características particulares. Hay un actor, hay un demandado, se va construyendo, hay un sistema de pruebas, etcétera. Llegan a plantearse los argumentos en ese segundo sentido. En tercer lugar, sé que es algo polémico, pero tenemos sesiones públicas y lo que nosotros estamos resolviendo es algo que ustedes pueden ver en tiempo real. Algunas personas me han preguntado si nosotros llegamos antes y tenemos como una especie de preaudiencia y donde nos ponemos de acuerdo, donde más o menos desciframos lo que va a haber ahí. La verdad es que no, llegamos, tenemos conversaciones bastante cotidianas sobre fútbol o en fin, lo que sea, lo que a quien ahí le guste y después entramos a la sesión y lo que ustedes ven es lo que hay, como dicen en los Estados Unidos. Lo que ven es lo que hay. No hay otras cosas ahí, etcétera. Entonces, me parece que ahí hay algunos elementos de restricción. La tercera cuestión, que es muy interesante, es esta vieja discusión, si los jueces hacemos lo que se nos da la gana. ¿No? Esta vieja idea de algunos realistas estadounidenses también en el sentido de los jueces resuelven por lo que desayunaron. ¿No? Que ustedes lo habrán visto en los libros de Jerome Frank, que es el que ha llevado las cosas más al extremo. Entonces, si a mí me dieron bien desayunar en mi casa, pues ese día concedo amparo. Y si me dieron mal desayunar, ese día niego todos o sobreseo todos. Yo creo que el asunto no funciona así. El asunto es que otra vez hay un conjunto de reglas. Tenemos un lenguaje en el que nos expresamos. Tenemos un enfrentamiento con los colegas. Uno sabe que hay cosas que no se pueden decir en ese contexto de discusión. Que hay márgenes muy amplios para decidir, sin duda alguna. Sin duda alguna hay márgenes muy amplios para decidir. Pero quedamos nosotros constreñidos a cierto tipo de regla institucional. Yo doy clase, como lo decía el maestro en la presentación, y les decía, alguna vez algunos alumnos me decían, profesor, usted resuelve lo que usted quiere y todo. La siguiente clase llegué y subí los pies a la mesa. Me senté y subí los pies. Y me dijeron, profesor, baje los pies. ¿Por qué? Es que no puede estar eso. Entonces yo sí puedo, ustedes sí me pueden decir que hay ciertas reglas sociales que me obligan a bajar los pies de la mesa. Sí. Y ustedes creen al mismo tiempo que yo llego a la corte y digo la primera lindura. ¿Qué se me ocurre? No. Entonces ven ustedes cómo hay un constreñimiento de las formas, en este ejemplo muy burdo que estoy poniendo, donde nosotros nos acotamos. Usamos un lenguaje de nuestro tiempo, usamos categorías jurídicas de nuestro tiempo, invocamos todas las mismas fuentes, la misma jurisprudencia, los mismos autores, los mismos textos. Estamos bordando alrededor de esos mismos textos. Que esos textos tienen un margen de interpretación y de subjetividad, sin duda. Pero también en términos de la polémica que nos vamos construyendo, se van anulando algunas de las posiciones. Las posiciones más extremas, vean ustedes cómo se diluyen o simplemente se quedan en botes particulares y se va construyendo alrededor un cierto centro para ir llegando a estas determinaciones. Yo creo que así es cómo se van legitimando estos órganos a través de este ejercicio de sus decisiones, a través de la manera en la que se razona, a través de las maneras en las que se preparan las sentencias y sobre todo en la manera en la que comparecemos públicamente, en el caso de la Corte, mediante sesiones públicas o en un ejercicio que es común a todos los órganos por el tipo de sentencias que todos nosotros vamos otorgando y que todos nosotros vamos realizando cotidianamente. No tengo mucho más que decir sobre la legitimación en el actuar. Yo sé que muchos de ustedes quedan márgenes muy grandes de interpretación. Basta ver la televisión otra vez de la Suprema Corte para darse cuenta que sobre un problema podemos estar los once teniendo posiciones diferenciadas sobre si una coma debe tener un sentido así o asado, si cierta palabra, si debemos tener una interpretación histórica sobre ella, una interpretación literal, en fin, cualquiera de estas condiciones. Sé que hay esos márgenes, pero la forma que al final de cuentas me parece que genera una legitimación es precisamente en el modo de la actuación bajo ciertas reglas institucionales generalmente aceptadas. Yo sé que hay cuestionamientos importantes a la Corte, muchos de ellos con razón, pero en estas reglas institucionalizadas es más o menos como legitimamos nuestro actual. Y una parte muy importante que aquí sí tiene un aspecto crítico es que en muchas ocasiones en las sentencias que emitimos no somos capaces de expresar la totalidad de los argumentos que nos están llevando a una conclusión y a un razonamiento. Y eso sí hay que decirlo, a veces son sentencias muy largas, muy farragosas, con una redacción regular y esto a veces hace que nosotros mismos y que las partes que nos están leyendo, que los académicos que debieran estarnos analizando y criticando no encuentren como una gran claridad. Yo creo que ahí sí tenemos un punto a mejorar, lo voy a poner en positivo, un punto a mejorar en términos de la actuación que estamos realizando. ¿Por qué? Porque en la acumulación de los casos ustedes pueden observar, ustedes pueden medir, ustedes pueden interesarse por lo que está haciendo la Corte ya en una trayectoria, pero ojo, siempre que esto sea como parte o que tenga como componente la calidad de las decisiones que estamos tomando. Yo creo que este es un aspecto sí a mejorar. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con la legitimación de la Suprema Corte y me parece que es en el de los resultados. ¿Qué producen las decisiones de la Suprema Corte de Justicia? ¿Producen cosas buenas? ¿Producen bienes? Voy a usar esta expresión así en lo más sentido más general posible. ¿Producen bienes sociales o están produciendo males sociales? ¿Están produciendo resultados inadecuados? Y yo creo que aquí está una parte importante. ¿Por qué quiero hacer este corte? Yo creo que hoy en día en la Ciudad de México y en el país en general no tenemos un cuestionamiento hacia la legitimación del sistema de designaciones. ¿Le puede gustar a alguien más la designación del ministro A o del ministro B? Eso me queda claro. Pero así decir el sistema general de designaciones de los ministros de la Suprema Corte está mal. Yo no he escuchado una gran cantidad de críticas ni siquiera muchas críticas. Han aparecido de momento algunas ideas pero esto creo que no es el problema general. Segundo, tampoco veo una crítica generalizada hacia el modelo hacia el modo en que actuamos cotidianamente. Tampoco es que vea que diga la Suprema Corte está altamente cuestionada porque no se expresa con claridad o es una corte confusa o los ministros son corruptos o tienen una serie de prácticas ahí. Yo no veo que pudiera existir esa cuestión o están completamente subordinados al poder público. No creo que sea ese el problema. Yo creo que donde tenemos un problema más interesante es en la legitimidad de los resultados. ¿Qué es lo que estamos haciendo al decidir y qué tipo de cosas se están produciendo? Y aquí sí vienen los casos que se mencionaron hace un rato de matrimonio de personas de mismo sexo, los casos de aborto, los casos de tortura, los casos de las fuerzas armadas, el manejo que hacemos y cómo intervenimos en la determinación de los impuestos, cómo estamos reconstruyendo el federalismo o en un tema que últimamente ha adquirido mucha importancia, cómo estamos ordenando el debido proceso en toda la parte sobre todo que tiene que ver con la materia penal. Aquí sí creo que hay un asunto interesante de legitimación en cuanto a lo que la Corte produce es cuestionado por algunos miembros de la sociedad y este me parece que es la parte más interesante en el tiempo presente, yo creo que la parte institucional que me refería antes está relativamente bien ordenada, pero sí creo que por la cantidad de cosas que llegan a la Corte, por la complejidad de cosas que llegan a la Corte, por las diferencias sociales tan grandes que hay en este país y los distintos modos de apreciación de los problemas frente a una sentencia o un conjunto de sentencias de la Corte que tratan de objetivar estas muchas subjetividades que se están construyendo, muchos intereses, muchos cambios, etcétera, creo que ahí sí hay un punto bien interesante respecto a lo que estamos haciendo. Y ahí sí la pregunta es muy compleja, ¿cómo se legitima la Corte? ¿La Corte tiene que ser consecuente con una sociedad? ¿Tiene que observar las estadísticas o ver encuestas para medir su popularidad? ¿La Corte tiene que tratar de ir acompañando a la sociedad? ¿O la Corte tiene que ordenar cierto tipo de cosas? Y creo que este es el asunto, insisto, más importante que estamos viviendo. Y esto, para esto no tengo una respuesta general, más que una posición prácticamente personal. Yo creo, y esto lo he dicho cuando los jueces y magistrados van a la Suprema Corte a tomar posesión, que a nosotros se nos ha dado un mandato de maximizar la Constitución. No se nos ha dicho que garanticemos la estabilidad financiera como el Banco de México, no se nos ha dicho que garanticemos la recaudación como al SAT. A nosotros se nos ha dado un mandato de optimización, vamos a decirlo así, de la totalidad de la Constitución. En el verano del 2011 se hizo una gran reforma en materia de derechos humanos, una increíble reforma en materia de derechos humanos y una increíble reforma a la Constitución en juicio en par. Dos meses después se dictó la sentencia del caso Radilla, que se da referencia al señor rector, y me parece que la Corte recibió un mandato extraordinario para tratar de potenciar todos estos derechos en la medida de lo posible, los derechos humanos bajo una nueva antropología constitucional, le voy a llamar así un poco pedantemente, pero lo quiero poner en estas palabras, y al mismo tiempo para tratar de ordenar el resto del sistema federal mexicano. Yo creo que hoy la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia por los resultados debiera, debiera que no se está haciendo así, medirse por la capacidad que la propia Suprema Corte de Justicia tenga de sostener y de tratar de ordenar la realidad en función de esos derechos humanos y de esas categorías constitucionales que tiene enfrente. Después, en cuanto al matrimonio igualitario, se me pregunta si los tratados internacionales siguen enunciando que solamente matrimonio es la relación de un hombre con una mujer, eso es cierto, entiendo yo que no, pero con independencia de que lo dijeran, me parece que el párrafo segundo del artículo primero donde dice que tenemos que privilegiar en relación del principio pro persona, la aplicación de los derechos constitucionales, de los derechos humanos de fuente constitucional o los derechos humanos de fuente convencional, nos llevaría a buscar cuál es aquel que tiene la mayor protección para las personas. Por otro lado, con independencia de lo benéfico que pueda ser la iniciativa del presidente de la república sobre la modificación al primer párrafo del artículo cuarto y varias modificaciones al código civil para el federal, lo interesante de esto del matrimonio igualitario es que la suprema corte ya entendió y ya interpretó y ya lo postuló para que tenga efectos en los órganos jurisdiccionales de todo el país que no respecto a los administrativos, el hecho de que el matrimonio no es esa unión exclusiva entre un hombre y una mujer y que tampoco tiene como fin exclusivo o preponderante o primordial la procreación de los hijos o el mantenimiento de la especie como algunos códigos todavía dicen. Creo que el solo hecho de que la corte le haya dado un contexto, un entendimiento más que un contexto distinto al artículo cuarto me parece que sí es de una importancia enorme con independencia de lo que dijera en los tratados internacionales. Dice que en mi opinión y esta va a ser muy personal si en México la marihuana debe regularse plenamente parcialmente por etapas o mantenerse prohibidas. Yo voté a favor de la legalización en este sentido pero sí creo que hay una cuestión que es un poco trágica en el asunto. Conste que yo voté y conste que estoy de acuerdo en eso pero creo que fue una pena que el asunto hubiera iniciado judicialmente. A mí me hubiera gustado mucho más que hubiera iniciado legislativamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sentencias en las cuales podemos decir muy pocas cosas. Aquí vinieron cuatro personas amparamos esas cuatro personas y después prácticamente fue decirle a Cofepris pues a ver Cofepris tú qué haces con ellas. Yo creo que ese no es un buen camino. Creo que el camino hubiera sido que nuestra clase política se diera el tiempo voy a poner un ejemplo que me parece muy bien realizado que es el de Uruguay con tiempo suficiente ver cuáles van a ser los programas educativos porque una cosa que esté legalizada y otra cosa que queremos que las personas estén consumiendo marihuana me parece una diferencia muy importante cuáles son los programas de deshabituación quién la va a cosechar quién la va a comercializar cuáles son las cantidades me parece que necesitaba una regulación muy grande esto no se puede hacer desde una sentencia judicial lo que la sentencia hizo fue simplemente estallar el problema para que después se abriera y algo que a mí me parece peligroso de la iniciativa que se está presentando es que se aumentó la cantidad a 28 gramos pero la pregunta sigue siendo bastante obvia y de dónde consigo 28 gramos en el Oxxo o en el 7-11 en fin como dijo el señor Trump en el 7-11 o dónde la consigo ese me parece que es un problema este súper complicado entonces simplemente si subamos bueno subamos y si quieren un kilo también un kilo pero el tema es de dónde bajo qué condiciones cómo se está educando a los chicos es decir me parece que es un problema de una gran complejidad y eso fue lo malo y lo bueno pues porque estalló el problema pero no nos alcanza la herramienta para hacer todo lo que se tiene que hacer me parece en este sentido después me preguntan que si la unión de dos personas del mismo sexo se le llama legítimamente matrimonio esta es una discusión muy importante yo lo he escuchado con mucho respeto la iglesia católica se niega a darle esta denominación no le preocupa tanto que tengan matrimonio o unión de personas del mismo sexo sino que se le llame matrimonio entiendo por la raíz de matrimonio viene de matriz y matriz es matriz y solo eso puede acontecer en esta condición pero creo que con independencia de esta posición insisto que no tengo nada que decir respecto si se ha ido construyendo y así como se dice ahora en el imaginario colectivo la idea de que esto va a ser un matrimonio y no solo o no se quedará solo en una unión de personas del mismo del mismo sexo o cualquier otra denominación que se le esté dando creo que la iniciativa que se presentó la forma en la que la suprema corte construyó sus decisiones etcétera si va a tener el reconocimiento de matrimonio dice ¿cuál es el mayor reto concluida la reforma constitucional para el poder judicial a partir del 18 de junio del 2016? pues es una pregunta extraordinaria esta a ver yo creo que en el país desde el junio del 2008 que se hizo la reforma judicial me parece es mi impresión que no se hizo mucho en el país ¿por qué? porque se pensó que esto era tan grande que se iba a venir una contrarreforma o se iba a dar una ampliación del plazo y no iba a acontecer mucho yo creo que los poderes judiciales en general hemos estado trabajando para actualizarnos para capacitar a nuestros jueces para darles herramientas en los juicios orales etcétera creo que esto ha estado en general bien donde no veo francamente muchos cambios y es una situación muy preocupante es en policías es en ministerios públicos en muchos casos es en algunos defensorías públicas en servicios periciales creo que pararse en una audiencia oral frente a un juez hacer la acusación sostener la acusación sostener la defensa solo ahí y en un tiempo real es muchísimo más complicado de lo que se han imaginado las personas la construcción del expediente en papel da tiempos permitiendo que se van agregando cosas se van cerrando etapas y todo queda concentrado para que uno tome la decisión una vez que se ha agotado todo el proceso sin embargo aquí si no se puede sostener la acusación adecuadamente si los testigos no resisten los interrogatorios si los policías no mantuvieron bien las cadenas de custodia etcétera etcétera lo que hemos ido aprendiendo todos me parece que se va a generar un enorme problema y este me puede me parece que el asunto va a ser para el poder judicial en general muy complicado porque bajo la idea de que al mismo tiempo que se modificó el procedimiento oral o el proceso oral se generó una gran cantidad de derechos para las los procesados las víctimas se puede generar una situación donde nosotros por no haberse garantizado el debido proceso estemos liberando personas y yo creo que al poder judicial nos pone una crítica muy fuerte muy fuerte y ahí sí una pérdida de legitimidad ¿por qué? porque van a decir señores son unos locos que sueltan a todo el mundo a pesar de que tenemos nosotros la certeza de que esa persona cometió tal o tal cual delito y esto creo que en términos institucionales es peligroso ¿por qué? porque nosotros tenemos esa presunción de inocencia un estándar altísimo para que se tiene que satisfacer para someter a una persona a prisión y cuando no se pueda satisfacer por el resto de los actores y nosotros simplemente hagamos la aplicación del derecho y la aplicación de esta garantía yo no quiero ver cómo se va a poner esta condición en una sociedad que está profundamente lastimada y con todas razones entonces sí me parece que ahí viene un momento de tensión porque no se han hecho los cambios en la totalidad de las instancias que se tendrían que hacer yo creo que ese es el reto más grande que vamos a tener nosotros como juzgadores federal en este sentido lo otro pues no se ha hecho un esfuerzo enorme ya estamos por terminar las instalaciones se ha capacitado en fin creo que ese no es el tema sino es el de cómo vamos otra vez a mantener una legitimidad en los resultados en este mismo sentido a ver esto cómo cómo legitimar las decisiones políticas y no jurídicas y no apegas a derecho por la suprema corte este es un problema también muy complicado porque suele pasar que quien gana en el litigio pues piensa que tenía toda la razón y que los ministros simplemente fuimos unos instrumentos o una especie así como de mano invisible para llevar su pretensión a un buen resultado y cuando la pierde pues piensan que los ministros o los jueces somos corruptos somos ignorantes no pensamos bien lo que dijimos etcétera y ahí es donde me parece también que se mete este componente político es decir cuando resolvemos de cierta forma es que seguramente la clase política hizo tales o cuales cosas es decir cómo generamos una diferenciación entre lo que es una decisión técnica y lo que es una decisión política yo creo que es a través del lenguaje si nosotros nos salimos completamente de la litis y nos salimos del código si nos salimos de las pruebas y empezamos a argumentar cosas allí ideales pues me parece que sí podría darse esta esta condición donde podrían ustedes considerar que es una decisión política pero si mantenemos cierta que nunca es total si mantenemos cierta racionalidad cierto lenguaje ciertas formas aceptadas presencia de ello pues me parece que sería difícil que se cuestionara que se está tomando una decisión política yo leyendo cuando se han considerado en la historia algunas decisiones políticas me parece es que cuando se fuerza extraordinariamente todo el modelo jurídico para al final de cuentas hacerle decir al modelo o a la decisión o al proceso aquello que no era posible que se dijera desde el comienzo piensen ustedes en procesos como el de revueltas que tuvimos acá después de los años 60 después del 68 etcétera cuando sí hay un forzamiento en las declaraciones en las acusaciones para que se dijeran cosas que o no acontecieron o que difícilmente uno le podría asignar a este sujeto todos estos elementos así como que él quería destruir al régimen me parece que esas formas de meter unos elementos que no tienen cabida en esta racionalidad insisto eso es lo que se podría considerar luego la legitimación para actuar llega al grado de legislar en esta en esta democracia pues este es un problema también muy interesante cuando nacieron los tribunales constitucionales y esta era la teoría general se decía muchos de ustedes lo saben porque él que era un legislador negativo es decir yo no voy más que a decir que esa ley que usted emitió es una ley inconstitucional punto no puedo decir y qué hago no sé señor legislador es un problema que a usted le corresponde simplemente considere que no existe la ley lo que pasa es que el tamaño del golpe que damos nosotros atrás de una sentencia es tan grande los tribunales en general que nos ha llevado en todo el mundo hacer matizaciones es esto que los italianos con mucha ingenio le llaman la sentencia aditiva manipulativas interpretativas en fin una gran cantidad de caracterizaciones que tienen ellos ¿por qué? porque en muchas ocasiones es muy complicado simplemente decir que se quede esto y todo lo demás y que no tenga ningún tipo de consecuencia hay consecuencias en el tiempo que a veces nosotros nos metemos ustedes las habrán visto por ejemplo en las decisiones de acciones de inconstitucción en materia electoral que generamos la nulidad de algo y después inicia el proceso el proceso electoral tres días después y decimos ¿qué hacemos? ¿los dejamos así sin representación? no vamos a hacer una cosa tan tonta entonces lo que nos ponemos a hacer es a idear más o menos qué es lo que podemos hacer decir bueno en esta elección no tomen en cuenta nuestra sentencia pero en cuanto termine entonces sí tómenla en cuenta en este caso si hay detenidos con estas características en este caso si hay personas que se liberan es decir tratamos en muchas ocasiones de ordenar el mundo y a veces esas decisiones sí llevan y hay que decirlo con franqueza un grado importante de legislación en el sentido de emisión de una norma general no en el sentido del proceso formal que se sigue en el congreso desde luego pero sí hacemos cosas y si hacemos cosas y podrían ustedes ver en la parte final de las sentencias que se indican cosas insisto tratando de remediar tratando de remediar algunos de los enormes problemas que estamos generando nosotros con la anulación de esa norma como consecuencia de su contradicción a la constitución y este es un terreno súper delicado fino peligroso peligroso no porque nos estemos sustituyendo al legislador sino estamos tratando de paliar alguno dirá y con toda razón bueno y a veces no se cree que se les ha ido la mano y han llegado a lo mejor sí tampoco yo voy a decir somos así impolutos y nunca hemos a lo mejor sí se nos ha ido la mano y hemos dicho cosas que le debieran corresponder al legislador y hay algunos ejemplos por ejemplo en la designación de los maestrados agrarios de hace varios años donde a falta de procedimiento para la designación de los maestrados nosotros dijimos a ver más o menos hagan esto y tomen en cuenta esto y quiten esto y revisen esto y con ese procedimiento designen a los maestrados si sí lo hemos hecho otros se acordarán ustedes cuando el presidente Fox vetó el presupuesto de egresos también nosotros sin decir muy claramente así abiertamente pero sí dijimos cuál era más o menos el procedimiento de veto haciendo unas analogías con lo que dispone el artículo 72 constitucional en cuanto a proceso legislativo ahí también dijimos cómo tenía que ser más o menos la mecánica y eso también hay que decirlo con franqueza pues sí tuvo esa cuestión me preguntan si el control difuso y constitucionalidad de los jueces ordinarios tiene futuro si se limita la facultad de inaplicar leyes yo creo que el tema de la inaplicación es un cambio generacional hoy los jueces más jóvenes en general en el país tienen 30 años y cuando estudiaron no vieron control difuso pero los jóvenes que están estudiando y que ven control difuso dentro de 5 o 10 años que sean jueces les parecerá me parece un ejercicio mucho más común de inaplicación de lo que nos parece a nosotros yo tengo muchos amigos muy queridos y muy competentes abogados de cierta edad y esto del control difuso les parece así una cosa muy extraña y creo que es un problema y un proceso generacional creo que de mantenerse estas cosas en 10, 15 años porque tampoco es que vaya a ser esto un desorden y un desastre pero creo que se van a ir introduciendo nuevas formas nuevas técnicas se refinará el control difuso y me parece que eso irá generando un orden más robusto después dice ¿hasta qué punto las decisiones de la Suprema Corte obedece a la racionalidad de los principios de la ciencia económica entre ellos la eficiencia y la optimización que permitan su legitimación esto también está muy interesante ¿por qué? porque nosotros no solemos usar un lenguaje económico si ustedes se fijan en las sentencias no usamos al que algunos lo podamos conocer o lo conozcan algunos jueces un lenguaje económico no hablamos nosotros de optimizaciones no habla es decir esto no suele estar presente en el lenguaje judicial y yo creo que sería muy extravagante usarlo así es decir si se va a declarar incursionar esta norma toda vez que esta norma no optimiza bueno pues ustedes dirían ya señores ya verdaderamente se volvió un loco a lo mejor decimos lo mismo pero bajo un lenguaje judicial o bajo un lenguaje jurídico otras cosas eso sí hay que decirlo y si ha habido algunos casos donde hemos tenido que utilizar herramientas económicas como fue el caso se acordarán algunos de ustedes del predio del encino ahí en Santa Fe en la Ciudad de México porque había el problema de si ordenábamos la devolución del predio y se lastimaba la circulación ahí donde está el hospital ABC y la Universidad Autónoma Metropolitana etcétera o se hacía un análisis económico bastante sofisticado para decir indemnícese a la familia con determinados montes ahí sí expresamente pedimos a la Universidad Nacional que nos hiciera un estudio se determinaron los valores se indemnizó a la persona y ahora parece ser que la circulación por ahí es buena pero ahí sí fue insisto expreso el caso como también en otros casos de telecomunicaciones y hemos también obtenido peritajes y algún tipo de conocimiento de otras áreas para tratar de descifrar cosas o asuntos de competencia económica que no son digamos de nuestro conocimiento ordinar cómo evitar la judicialización de la política pues yo creo que la política está muy judicializada hoy en día basta ver todas las actuaciones del tribunal electoral de los tribunales electorales de los estados una parte muy importante de lo que acontece en el mundo político está yéndose a vías jurisdiccionales desde el proceso de autocalificación que tuvimos donde el órgano se recomponía a partir mismo hasta todos estos cambios que hemos tenido yo creo que la la política está muy 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 judicializada entonces yo no no lo veo mal porque si no sería tanto como decir como la actividad política es una actividad privilegiada es una actividad propia es una actividad que tiene su propia lógica que no entren ahí las reglas jurídicas o que no sean demandables o que no sean judicializables y bueno y qué hacemos con los miembros de los partidos qué hacemos con los expulsados qué hacemos con los que no alcanzan su legitimidad lo dejamos eso en una especie de autorregulación partidista o lo llevamos a procesos y tratamos de racionalizar esos mismos casos creo que hoy está muy a darse que si el derecho si en derechos humanos el derecho está a casarse también está el derecho a divorciarse sí yo creo que sí en las modificaciones pues sí no este pues sí cada quien ya no no voy a decir más porque si no va a parecer que estoy dando consejos pero este el tema me parece que sí se puede entrar y se puede salir y es igual este qué opina los derechos humanos prosales contra cuestiones de fondo provocan ingobernabilidad pues yo creo a ver si entiendo la pregunta pues sí se tienen que mantener estos derechos ah entiendo lo que quiere decir si debemos privilegiar la parte procesal o debemos ir al fondo pues ojalá fuéramos todos al fondo en este no sé si han visto los datos de este ejercicio muy importante exiso de justicia cotidiana no entiendo bien cómo van a aterrizar eso pero dice deberá privilegiarse la resolución de fondo sobre las procesales eso como idea abstracta suena muy bien luego llevarla a la práctica es muy difícil porque desequilibra uno enormemente la condición de las partes ah como esto nos lleva al fondo entonces yo hago como que esta error procesal o esta carga procesal no satisfecha etcétera no existió y entonces si entro al fondo tiene su problema deseable sería deseable sería siempre entrar al fondo porque eso pacifica el conflicto mejor que dejar una situación sin respuesta deseable sería pero en muchas ocasiones ya entendí esto generaría otros problemas ustedes me dicen hasta cuándo yo aquí pero usted me dice tiempo y yo porque se usó un montón pero yo hasta que me diga el señor rector yo aquí aquí le doy este ¿cómo determina la suprema corte el interés general para negar amparos a los ciudadanos? bueno en la nueva ley de amparo y en la nueva reforma constitucional hubo cosas que cambiaron pero otras cosas no cambiaron independientemente si es interés legítimo interés jurídico sigue teniendo que haber un interés entonces era lo que yo decía hace un rato una forma de legitimarse la suprema corte o tratar de ordenar su actuación es precisamente esta no decir a mí este caso me parece interesantísimo yo me voy a quedar con el caso y con independencia las condiciones procesales lo voy a resolver yo creo que eso si sería muy muy peligroso en términos sociales digo porque acabamos nosotros jugando a ser pequeños dioses en este sentido si esas condiciones procesales no se satisfacen con independencia de que el asunto pudiera ser muy relevante yo creo que ahí si hay que tener alguna mesura insisto porque suena muy bien pero luego una corte profundamente activista es una corte que con sucesivas integraciones con sucesivos cambios etcétera puede empezar a tener una una actuación pues la verdad está irresponsable su postura respecto de que se acusa la suprema corte de extralimitarse en sus funciones legislar en las sentencias yo he visto poco esto la verdad igual ustedes tienen otra información pero yo he visto poco que nos acusen de que nos estamos extralimitando por legislar lo que si nos pueden decir en ocasiones es que lo que estamos haciendo es aplicar con enorme rigor alguna parte de la opción de los derechos humanos hace algunos años tuvimos críticas también porque decían que le estábamos dando una posición privilegiada a los municipios respecto a los estados o la federación ahí si hemos tenido pero así que digan la suprema corte está legislando y se está yendo yo realmente no lo veo así el antecedente de Florán Casillas y muchos criminales salgan porque lo más importante son los procedimientos también como lo decía el señor rector yo creo que ese caso no tenía nada de extraordinario más la condición de la persona creo que lo que se debió haber hecho era decir que efectivamente se cometieron algunas violaciones a su condición sobre todo por la falta de asistencia consular y mandar a que se repusiera el procedimiento y que se dictaran las nuevas sentencias etcétera con base en las pruebas o sin tomar en cuenta las pruebas anular yo creo que esta es la forma ordinaria al final de cuentas respecto de ella se puede decir es culpable es inocente con el resto del material probatorio y esto me parece que ordenaba mucho las cosas existe invasión de facultades con el poder colectivo al emitir las sentencias yo creo que no yo creo que el poder legislativo lo que hace es lo siguiente toma una representación a su juicio ya sé que es un órgano colectivo lo estoy tratando como si fuera una persona con una psicología individual es más complejo pero déjenme usar esta metáfora toma una representación de lo que yo de lo que legislativo cree que es posible legislar en cualquier materia y legisla y después en acción en controversia en amparo en lo que sea vienen y nos preguntan oye esa representación que tuvo el legislador de la constitución y esa forma en que plasmó su representación a juicio de ustedes eso no es constitucional pues si a veces o no a veces entonces por eso creo que así se puede resolver luego también me pregunto si la legisla democrática el juez la decide inmanente le deviene por el órgano que le propone y el órgano que lo vota yo creo que el hecho que el presidente de la república nos haya propuesto y el senado nos haya aprobado por dos terceras partes yo creo que simplemente nos coloca en la silla después de ahí yo creo que es una legitimidad como en casi todo en la vida que uno se tiene que ir ganando diario 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 a través de las decisiones a través del comportamiento a través de los argumentos es decir creo que es un proceso cotidiano creo que simplemente para decirlo así en términos deportivos es el saque y después ya viene todo un proceso cotidiano regular de legitimación qué opino de la inconstitucionalidad de las reformas a la propia constitución bueno vemos varios en la corte pocos ahora en los que creemos que si se puede impugnar una reforma constitucional por vicios de procedimiento si el 135 dice dos terceras partes dos terceras mayoría y eso no se satisface creemos varios que eso sí y está ya explorado un problema mucho más complejo es el de si podemos nosotros decir la reforma al artículo tal es inconstitucional porque es contraria a otro precepto de la constitución esto tiene el gravísimo problema de jerarquizar a la propia constitución normalmente bajo criterios muy subjetivos y si genera eso distorsiones lo más importante es la acción de la libertad de expresión ah pues todo lo que se ponga a libertad de expresión dentro de la propia constitución es inconstitucional a ver esto y eso fue el amparo de los intelectuales hace ya algunos años eso sí tiene algunos problemas muy muy importantes ¿qué papel tiene la equidad de género en la legitimidad de la corte? bueno dos ministras a hoy antes también dos con la ministra Sánchez Cordero y la ministra Luna la ministra Luna y la ministra Piña eso yo creo que sí debía tener una mayor representación el género pero sí me parece que fuera de eso hay una una legitimación porque muchas de las sentencias que se están dictando si tienen y están tomando en cuenta lo que se llama hoy perspectiva de género se han estado aplicando los protocolos y se han estado tomando algunas decisiones piénsenlo en divorcio piénsenlo en feminicidios piénsenlo en en pensiones alimenticias etcétera sí me parece que esa parte se ha estado dando hay otra sobre el control de convencionalidad que se parece mucho a la que había respondido que si hay mecanismos para removernos sí el juicio político es lo único que que pueden hacer con nosotros si nos llevan a juicio político ya sabe cámaras de diputados cámaras de senadores etcétera nos remueven del cargo y nos habilitan salvo eso no por supuesto un delito sí pero primero nos tendrían que remover la inmunidad procesal luego procesarnos y y removernos pero así como forma de política de remoción si estamos sujetos todos nosotros a juicio político respecto a la democracia y legitimidad la corte hubo turbulencias cuando los ministros se oponían sí es parte del debate somos once tenemos posiciones distintas venimos de generaciones distintas formaciones distintas visiones distintas del mundo y francamente sí tenemos esto pero en general vean como no hemos tenido graves desavenencias desavenencias sí pero graves desavenencias yo creo que no salimos de las sesiones y la verdad yo supongo que todos los que trabajan en órganos colegiados tienen una perspectiva semejante a la que voy a decir una vez que abandono uno las sesiones la verdad se va olvidando ¿por qué? porque mañana hay otro asunto y aquel con el que se peleó el martes uno es el mejor aliado para tratar de conseguir votos el martes entonces tampoco hay que agarrar las personales y para siempre porque pues ahí sí se van acomodando las votaciones entonces vean en eso este señor rector ¿le seguimos o como usted diga? o si no se las contesto o este órale se las contesto pues si no aquí van a tener y cada vez más oigan muchísimas gracias este ha sido muy interesante y de verdad ha sido rector muchas gracias a continuación del maestro escuad sanatío bravo padilla rector general de nuestra universidad de guadalajara hace entrega a nuestro conferencista de un reconocimiento que a la letra dice la universidad de guadalajara otorga el presente reconocimiento al doctor José Ramón Cosío Díaz por la impartición de la conferencia magistral la legitimidad democrática del juez constitucional y el efecto de sus sentencias atentamente piensa y trabaja Zapopan Jalisco México 27 de mayo de 2016 y firma maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla rector general únicamente nos resta agradecer muy cumplidamente al ministro de la suprema corte de justicia de la nación doctor José Ramón Cosío Díaz su participación en esta conferencia y a todos ustedes por su presencia muchísimas gracias gracias